Es a las 7 de la mañana, por La Bacana 105.7, El Mañanero. En este momento y celebrando a la mujer, tenemos a una invitada súper especial, modelo, bella, pero además tiene una especialidad en tapping y dígito puntura. Estamos hablando de una terapeuta de tapping y dígito puntura. Y hoy vamos a ver cómo esto, que Boli no sabe qué es, se puede utilizar para calmar la ansiedad y ayudar la salud mental. Con todos ustedes, Amelia Ramírez Rivera. ¡Eso, Amelia! Bienvenida, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué rayos es el terapeuta en tapping? ¿Qué es eso? Cuando tú le echas algo, los helados... No sé, topping, topping. Yo jugaba mucho tapping. No sé, tapping. Yo bailaba eso. No sé, tap. Tapping no es el papi Sánchez. No, no, no. No sé, papi Sánchez, papi Sánchez. Adelante y perdona. ¿Ustedes conocen la acupuntura? Ah, sí, la acupuntura, sí. Pachulí es mucho de acupuntura. Así, las agujitas. Sí, sí. Bueno, hay más de 400 puntos en el cuerpo. Entonces el tapping viene siendo... Y el Santo Domingo también. Capotillo. Capotillo. Millacón. No, eso es de eso. El domina y un papi. Hablamos de energía, bueno, ellos también. Energía. Exacto. Yo, ¿qué? Tú no me sigues. No, ¿y cómo te voy a seguir, mi amor? Justamente el tapping también es una psicología energética. Entonces viene siendo primo de la acupuntura y trabaja meridianos, que son redes donde pasan diferentes puntos. Y a través de eso podemos trabajar ansiedad, estrés, si hay personas que quieren bajar de peso. ¿Usted trajo agujas? ¿Usted trajo agujas? ¿Usted está con agujas ahí? No, no traje agujas. Ok. No me dijeron que querían que... Usted es sido bueno para bajar la barriga. ¿Para qué sirve eso? ¿Para muchísimas cosas? Explícame. Estrés, ansiedad, porque básicamente trabaja una parte en el cerebro, entonces se activa ciertos traumas y de esa manera... O sea, es decir, que nuestro cerebro está conectado a esos puntos que pueden determinar nuestro humor, si tenemos hambre, para bajar de peso y demás. Yo siento que Naguar debió estar aquí para ver si el semblante le cambia un poco. Era importante, pero está bien. Una pregunta, ¿qué tienen que ver estos puntos con la ansiedad y la pérdida de peso? Bueno, lo que pasa es que cada vez que nosotros tenemos un tema, ya sea de salud o incluso algún dolor en el cuerpo, hay un desequilibrio energético, ¿no? Hay un desequilibrio energético. Entonces, el tapping lo que hace es que equilibra para que todo eso se vaya arreglando y poniendo en su lugar, porque tenemos en el cerebro dos hemisferios, el emocional y el racional, y cuando no pasa cualquier trauma, pues eso se desequilibra. Una cosa, ¿cómo saber que necesito eso y no algo químico? Bueno, lo que pasa es que a ti te ha pasado que si tú te ves una pastilla, te arregla el síntoma momentáneamente y luego te daña otra cosa. Te puede dañar el hígado, te puede dañar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero escúchame, porque en esa misma dirección es importante, Correa, que tanto tú como las personas que tienen este tipo de dudas entiendan que estas terapias no vienen como sustitución de los fármacos indicados por un especialista para cualquier tipo de padecimiento. Esto es una, exactamente, esto es una auxiliar de la medicina, porque hay personas que dicen, no, yo, no, 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 yo no me voy a beber zapatillas porque yo me estoy haciendo tal cosa. No. Exacto. Por ejemplo, si tú tuviste alguna situación y te vas a operar, ok, claro, tú vas al médico, te operas y todo, pero luego ese trauma que uno pasa luego de la operación o ese proceso, pues tú lo puedes tratar con tapping. Ok, una pregunta, vemos que son agujas, puntos y tal, ¿duele? El tapping es con tap. Ok, con tap. Es con la mano. Con el video que estábamos viendo, a pesar de ser en YouTube. Ahí yo venía, porque te he visto en algunos videos y, por ejemplo, el otro día decías, si te estás sintiendo airado, si te estás sintiendo enojado, con los dedos, haz tal y tal cosa. O sea, ¿cómo uno sabe dónde es que uno se tiene que tocar y si tú nos puedes hacer una muestra de cómo se hace? Por ejemplo, con la mano. Con Qualey, mira, vamos a hacerlo con Qualey. Mi mano, aquí está mi mano, mi simple mano, una mano normal. Que tiene callos. Con cinco dedos. Una mano normal, porque tienes que tener mucho cuidado con esa mano. Ten cuidado. No, 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 yo soy muy respetuoso. Ah, sí. Él mismo lo dijo, él mismo. Eso está como dudoso. No, tranquila, confía en mí. Ay, eso te dijeron hace un... Ok, ¿cómo tú sabes? Vamos a ver, tú vas a hacer lo mismo que yo. Básicamente, el tapping va a tocar ocho puntos y los puntos que son más pequeños, tú lo vas a hacer con dos dedos y los grandes con cuatro. De acuerdo. Entonces, empezamos con lo que se llama el punto karate. Ahí decimos una frase preparatoria. Luego nos vamos aquí, mira, este punto. Que es la frente. Entre las cejas. Ok. Luego aquí, al lado de los ojos. Abajo de los ojos. Abajo de la nariz. En la barbilla. Clavícula. Hombro y extremidades. Debajo del ala, la verdad. Yo tengo una maquina. En la cabeza. En la mollera. Pero duro, Kwayli. ¿Por qué esos puntos? Diquen la mollera. En la que acabas de mencionar. En esos puntos, hay un mariano muy importante que cada vez que tú lo tocas, tú activas para que todo se ponga en equilibrio. Tengo una duda. Hay mucha gente que dice que todo es mental. Entonces, honestamente, me toco. ¿Es de verdad que estoy activando algo o es mi mente que cree que está activando algo y se activa? Mira, la verdad es que inmediatamente tú haces el tapping, tú sientes una diferencia. Hámele tapping a Kwayli, por favor. Eso es muy largo. O tú le puedes poner la mano y ya. O es la vaina completa que hay que hacer. Tú quieres que le hagan el tapping o que lo soben. No, no, no. No, no. No, pero un momentito. Pero en la mano tú no le puedes hacer nada a él. Sí, lo que yo le dije, pero es que es muy largo. No, no, tú a él. Ah, yo a él. O sea, sí. ¿Por qué se lo haga él? Ah, pero vea. Ah, pero ya tú sabes. Y la que no sabe eres tú, güey. Se supone que el tapping se hace uno. O sea, que las terapias son instructivas. Tú instruyes. Sí, cuando yo estoy en una terapia, la persona se me pone al frente. Sí, se pone al frente. Ah, lo entendimos ya. ¿Por qué ponerlo como un espejo? Oye, no, yo te pensaba que era como un masaje de correa. Me escribe mi mamá y me pregunta, ¿el tapping se puede acompañar con viva por un? Todas las madres, todas las madres, todas las madres. No, porque es importante. Mira, lo que decía Irina ahorita sobre qué es mental. Tú sabes que los bebés, cuando tienen hipo, le ponen un hilito. Ah, sí, sí, sí. Estos puntos para que se le quiten. Allá también, allá. Allá se usa también eso. No me sabía eso. La ignorancia universal. Para que se le quite el hipo, pero es más que todo para que el bebé se concentre en ese punto. Y puntualmente, el punto donde se pone el hilito es donde inicia el tapping. ¿Quién te da la pauta? O como los profesionales saben dónde es que se pone el hilito. O sea, en el sentido del tapping. Los puntos. Lo que pasa es que, por ejemplo, la acupuntura existe hace más de 500 años. Entonces, ya por los años 60, vino surgiendo el tapping. Y esos puntos ya están determinados desde esa época. Entonces, simplemente vamos haciendo una repetición que es bastante larga porque son varios procesos. Y tú, inmediatamente, lo sientes. Ok, entonces yo voy a la terapia. Nos ponemos al frente. Para el tapping. Para el tapping. Comienza. ¿Qué hacemos? ¿Qué tú me dices? Bueno, entonces. Hola, yo soy Bolívar Valera. Tengo 42. Necesito ayuda. ¿Cuáles son tus traumas? Bueno, económico. Tú es que larga. Tú es que larga. Tú es que larga. Tú es que larga. Y es como una cebolla. ¿Tienes un compendio? Víjense abajo. ¿Para qué pongas tus trampas? Exacto. ¿Y es como una cebolla? ¿Va a ganar de llorar? No, que tú tienes que ir a... Para varias capas. Varias capas. Ok, el económico. El trauma económico. Eso se arregla. ¿Con tapping? Claro. Trabajando. Y con un préstamo. Mi amor. El tapping y un préstamo. Pero tú eres rico, Bolívar. Atención, José Ramón del Banco Popular. Este mes es a tapping que voy a pagar la cuota. A ver, yo una cosa. ¿Y en cuanto a la acupuntura? Tapping a capital. Porque tú haces las dos cosas. Tú haces especialista en las dos cosas. Yo estoy especialista en digitopuntura. Digitopuntura es con los dedos. Exacto, exacto. Lo mismo que acupuntura, pero con los dedos. Con los dedos. Ah, ok, está bien. Perdón, pensé que era acupuntura. ¿Cómo que pasó? La pregunta era de acupuntura. ¿Qué sería? ¿Y ahora entonces? Le voy a dar un punto clave. Ok. Cuidado porque los puntos... Bueno, dale. Si ustedes tienen dolor de cabeza. Sí. Que se nos da a todos. Ustedes van a agarrar aquí, donde sienten ahí la montañita. ¿Dónde es aquí? La montañita. Entre el pulgar. Entre el pulgar. Ajá. Y se lo van a amasajar en sentido de las agujas del reloj. Hacia la derecha. Circular. Si que eso duele, que eso no tiene madre. Por uno o tres minutos. Si te duele, es que hay mucho que trabajar. Porque es otra cosa. ¿Duele el pulgar? Cada cosa que nos pasa. Por ejemplo, si te duele el estómago, si te duele la barriga. Todos tienen una causa emocional. Ajá. Claro. Yo me hago así. Por ejemplo, si te duele la espalda. Mira, mira, mira. Ratero. Mira, ratero. Mira, ratero. Vete a la esquina. Salte, salte, salte. Vete a la rodilla aquí. Salte, ve. Sal, sal. Sal. Ve y no vuelvas más. En el bochinche vuelve. Sal. Vete como bandi, vete como bandi. Boli. Rastrero. Perdón, audiencia. Vete aquí. Siguiendo a la colega, Boli, de lo que te decía ella de la indicación para el dolor de cabeza. O sea, recuerde, usted mencionaba esta parte, ¿verdad? Es en aguja del reloj, minuto y medio. Y en minuto y medio tienes que tomarte una pausa. Te toma dos aspirinas. Vuelve en minuto y medio. Y duérmete un ratito. Y te vuelvo un ratito y descansa. Y ya si eso no está la solución, opérate. Y va diciendo que la citopuntura, mientras te da dolor de cabeza, va diciendo, no bebo más, no bebo más. No bebo más, no bebo más. No, pero está interesante lo que ella dice, que del dolor viene emocionalmente. O sea, explícalo, porque si me duele la... ¿Qué emoción me causa un dolor de cabeza, por ejemplo? Mucho estrés. El dolor de espalda. Carga con la mitad. Que te digan... Carga con la mitad. ¿Cómo es? Con razón. Pero se lo llamó a Dios. ¿Quién te ha desreglado? Y yo ni qué pasaje. ¿Qué es olla? Tengo una angustia. Y tú lo poco que consigues. Tengo que lo deje en los masajes. Güey, güey, güey. No. Mira, ¿y cómo la gente se comunica contigo? ¿Dónde, dónde, dónde está tu consultorio, etcétera, etcétera? Se pueden comunicar a mis redes Amelie Rivera. Amelie Rivera. Amelie. Sí. Amelie en francés. Amelie y Piccoli. Amelie. 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 Y una película. ¿Y una película? Sí. Amelie. Y Amelie y Piccoli. Amelie y Piccoli. Sí, sí, sí. Era también... De la infancia. Ok, ok. Y además, consumir mucha agua también, que bueno. Claro, cuando no se tapen, tiene que consumir muchísima agua. Y ya anda con una cubeta de agua. Se pueden tratar los niños o los jóvenes, muy jóvenes. Los niños, los animalitos, todo el mundo. Los animales. ¿Cómo tú le dices a un perro que se ponga la mano? Exacto. ¿Al perro tú le dices qué? Yo misma se lo hago a mi perro. ¿Y qué agua y yo se lo quería hacer? ¿Por qué? ¿Por qué otro perro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espera, espera, espera. ¿Ese perro suerte? ¿Ese perro suerte? ¿Ese perro suerte? ¿Y cómo tú sabes dónde le duele al perro? No, no, no. Por ejemplo, mi perrita tiene... Para mi conejo, dime. Para hacerse. Para tu conejo. Para tu conejo. Don Libre Yuca. Y Sazón. Por eso es que te vamos a matar para la tarde. Y respeto. Bueno, muchas gracias, Amelie. ¿Quieres decir algo? Claro, claro, claro. Otra cosa. Tengo un evento en abril, el 10 y 11, para que las personas puedan ir. ¿Un congreso de tapping? Es un curso para que las personas aprendan a hacer tapping. También va a haber nutrición. Y hay otra parte que va a ser presencial a finales de abril, que va a ser tapping, pero también con barro. Ok, tapping con barro. Sí, tapping con barro. Que el barro es lodo, para que la gente entienda, ¿verdad? El lodo filtrado. Tiene muchas propiedades, antiinflamatorio, de todo. Sí, el barro. Con razón, a mí me dejaban jugar en la tierra. Eso es tierra, mi amor. Sí, sí, le ponen nombres bonitos. Eso es tierra. ¿Cómo es que se hacen los lodo? Sarandeadas. Sarandeadas, papá, para que filtre. Para que filtre la tierra. Eso, Doña Sonia. Usted ve, a veces usted me sacó del lodo ahí en el patio, de lo pi que yo vivía en Villacosuelos. Exacto, exacto. Yo me estaba limpiando. Ni lógico, lógico. Era una terapia. Era una terapia. Pues gracias, Amelie, gracias. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube. YouTube.